El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido deportivo Cuenca vs Macará que corresponde a la jornada número 4 de la Serie A de Ecuador así que este partido será transmitido a partir de las 4 y 30 de la tarde en el país de Ecuador y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo, en Ecuador lo podrán ver en televisión abierta por ESPN Extra mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Google TV Play y en los demás países de Centroamérica y Sudamérica como también México lo podrán ver en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 5 donde el equipo deportivo Cuenca estará enfrentando a el Nacional mientras que Macará estará enfrentando a técnico universitario así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao